Sigue las instancias correspondientes dentro del proceso contra el oficial y los policías detenidos por la misma institución en Medellín, señalados de tener vínculos con bandas delincuenciales. Entre 2017 y 2018, tres de los imputados trabajaban en el Gaula Metropolitano, otro en la seccional de inteligencia y el quinto en la estación de policía del Popular. Según las investigaciones, en este tiempo los uniformados habrían entregado información privilegiada sobre operativos e investigaciones contra las bandas La Terraza y Robledo de Medellín. El delito de concierto para delinquir, al igual que las conductas delictivas de concusión y de prevaricato por omisión. Los policías, según las autoridades, fueron delatados por integrantes de bandas que se encuentran en este momento en las cárceles. La Terraza y Robledo de Medellín